El coordinador local del área de socorros de la Cruz Roja en Cozumel, Maximiliano Alvarado Ramírez, señaló que las últimas semanas han aumentado los accidentes de motocicletas y automóviles que muchas veces han sido de fatales consecuencias. Han detectado que es debido a que no cuenta con espejos retrovisores, lo cual provoca que se metan en el paso de otros vehículos provocando los accidentes. Bueno, más que nada tener la educación vial, la cultura de manejo, iniciando por el uso adecuado de los retrovisores. Si ponemos atención, salimos a la calle y hacen carro en moto en lo que andemos y la mayoría de las motos, hasta vehículos, no cuentan con los retrovisores y ese es un dato muy alarmante por el cual sean siempre los percances de que no espejean, se meten en el carril, el carro de datos los impacta por alcance y ese es donde se suscita el accidente. Nos ha tocado, bueno, que vamos a accidentes que se pudieron haber evitado con el uso correcto de los retrovisores o bien respetando los altos. Entonces, más que nada es generar conciencia a eso, ver en el ejemplo de los demás por lo que han pasado y vaya a poner más atención en eso. Semanas anteriores se envió un equipo de búsqueda y rescate de Cruz Roja Mexicana, sede nacional, a Turquía. Bueno, por lo del sismo que hubo allá, ya se contabilizan más de 36 mil muertos tan solo en Turquía y 8 mil en Siria. El equipo de rescate de Cruz Roja Mexicana, sede nacional, llevó a cabo varios rescates con éxito, personas con vida, ya regresaron, ya no se requirió más de su apoyo y regresaron igual con los binomios. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Va Maldonado.